Nuevamente se demostró la solidaridad de los chilenos. Los más de 25 mil millones de pesos reunidos en la Teletón mostró la mejor cara de nuestro país, que por dos días se unió en torno a ayudar a los niños discapacitados. La jornada de ayuda a los niños discapacitados se vio empañada el viernes en la noche, cuando un conductor manejando en un estado de ebriedad arrolló a 12 deportistas, causando la lamentable muerte de tres de ellos. Este fin de semana se dio inicio al plan preventivo que lanzó el Ministerio de Salud contra la meningitis WD-135 en 13 regiones del país. Son 530 mil dosis disponibles para niños entre 9 meses y 2 años. Con este plan se pretende vacunar alrededor de 1 millón 200 mil niños. En la alianza se siguen revolviendo las aguas por sus candidatos presidenciales. En esta ocasión fue un grupo de las Juventudes de Renovación Nacional quienes en un acto le ofrecieron su apoyo al candidato UBI, Lorenz Goldborn, en desmedro al candidato de su partido, Andrés Salamán. Este lunes comienzan los alegatos orales en la Corte Internacional de La Haya por el conflicto marítimo interpuesto por Perú hacia Chile. El primero en exponer sus argumentos serán los peruanos. En un ambiente de mucha expectación se espera el comienzo del juicio. El domingo, los 272 mil estudiantes que tendrán que rendir la prueba de selección universitaria dieron el primer paso de la PCU y tuvieron que realizar el reconocimiento de salas en las cuales darán el tan temido examen. Muchos jóvenes comenzaron a llegar a los recintos educacionales con nervios y ansias de saber cómo será la prueba, que para muchos definirá su ingreso a las universidades del país. ¡Gracias!